Salsa es... Escuchar el instrumento y saberte la secuencia. Salsa. Es escuchar la voz y reconocer el artista. Mi gente, ustedes. Es bailar tu canción en donde la escuches. Salsa. Es la pasión que viven los amantes de la mejor música del mundo. Desde la capital del sol, Miami. Esto es... Nación Salsa. Amigos de Nación Salsa, el chiquillo se reporta otra semana más. ¡Qué sabrosura! En esta oportunidad vamos a escuchar la tercera y última parte a nuestra entrevista a Gerardo Rivas de NG2. Aquí hablamos un poquito de su nueva producción, de su nuevo tema que se llama Aquí Estoy. Y también vamos a estar escuchando las partes que a mí me gustan. Ese behind the scenes, ese detrás de cámara, de cuando ellos grabaron la canción Como Amigo o No, uno de los grandes éxitos de la banda. Y, interesantemente, te vas a dar cuenta porque él nos revela cómo fue que grabaron ese tema y qué tuvieron que hacer para lograrlo. Bueno, escucha, escucha, esta es la tercera parte y última de nuestra entrevista a Gerardo Rivas de NG2. Esto es Nación Salsa, el podcast con el chiquillo. Mira, mira. Pega, pega al oído, escucha esto. Estaba compartiendo con nosotros el dúo NG2, sí, sí. Eso mismo que cantan ella menea, que cantan quítémonos la ropa, que cantan como amigos. De hecho, y lo tengo que decir, porque ya tengo que decir que mi tema favorito es Como Amigo o No, olvídate, no hay break. Ese es mi tema favorito de NG2. Y tú sabes que Como Amigo o No iba en el primer disco. ¡Diadre! Eso está aguantado desde... ¡Ea, madre! Como Amigo o No sale del segundo disco. Ese tema es del señor Ramón Rodríguez. Hace caballo. Con fundador del conjunto clásico y de un montón de... Autor de un montón de temas, el Pina Agüero, el Panadero del conjunto clásico. Y a mí, cuando estábamos buscando temas para terminar el disco, me llegó ese tema de Ramón. Y lo escuchamos. Y nos quedó... ¡Ese tema está brutal! La compañía no lo quiso meter. Y lo dejamos afuera. Ya en el segundo disco, pues... Aflojaron. Obviamente, nosotros estábamos dejando que la compañía tomara decisiones, etcétera, etcétera. Es el primer disco. Ya en el segundo disco, ya nosotros estábamos más espueleaditos, tú sabes. Y ya estábamos un poquito ya, no, yo quiero hacer esto, ya, franqueando. Y ahí pudimos poner el tema. Y mira, ese fue el primer tema de promoción. Ese fue el primer sencillo de ese disco. Del disco Al Fin. Al Fin. ¡Duro! Ese disco fue un parto. Ese disco fue un parto. Soy honesto. Ese disco fue un parto. Por eso se llama así, Al Fin. Al Fin, sí, de verdad. Cada disco de nosotros tiene un porqué. Los títulos tienen algo que ver con situaciones del disco, cómo se formó, o con situaciones que nos están pasando en ese próximo momento. A mí, a Norberto. Son característicos. Pero ese disco específicamente fue un parto porque de comienzos al fin, nosotros estuvimos casi dos años sin grabar. Porque nosotros no sabíamos si Sony nos iba a querer grabar otra vez. Y vimos la indecisión y nos metimos al estudio y grabamos el disco completo sin pedirle permiso a nadie. Y lo grabamos y lo mezclamos y nos vertigó. Entonces, sacamos a donde no nos teníamos y fuimos a Miami. Allí tocamos la puerta y tiramos el disco allí. Y con un fronte. ¡Pah! Ahí está el disco. Mírenme qué van a hacer. Y ellos dijeron, bueno, vamos a escucharlo. Y les encantó el disco. Y cuando, miren, ustedes le tienen título a esto. Y al fin. Al fin pasa el disco. ¡Por fin! Y ahí que está como amigo, ¿no? Que es que el que, de ese segundo disco para adelante, internacionalmente hablando, lo que es Estados Unidos, el grupo empezó a despuntar. Exactamente. O sea, que como amigo no funcionó. Por algo fue que tenía que estar en el segundo disco. Sí, 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 funcionó. Y yo estoy seguro que en Colombia eso es una vaina espectacular. Sí, gracias a Dios. Y en Veracruz, wow, en Veracruz tenemos un himno. Eso es un himno. ¿Y tú tocas la percusión ahí? Sí, claro. La grabaste ahí, ¿verdad? Sí, no, vas a ir a hacerlo. Yo grabé la percusión y la idea, la idea, la idea de, porque ese tema es peculiar porque tiene bañanato, salsa y merengue. Exacto. Entonces, la idea de cambiarlo a merengue en los coros fue porque en Navidades, no sé si te acuerdas, un disco de Navidad que sacó Sony, en donde está Elvis Crespo y Víctor Manuel. Sí, me gusta ese tema muchísimo. Que cambia a merengue y cuando canta este Víctor cambia a merengue. Exacto. Cuando cambia a salsa, canta Elvis. Y yo dije, otra, ese día está brutal. Y cuando se me quedó en la mente y cuando estábamos grabando ese tema, que grabamos la base, la base me explica el bajo piano con Gatimbal, bongo, sin el bra, sin nada. No había nada estipulado, no había arreglo. Pero nos metimos al estudio y empezamos a pasar el tema, a pasar el tema. Y me acuerdo que a Marcos Sánchez, que es el productor de ese disco, yo le dije, bueno, vamos a meter esto aquí. Y yo le dije, pero tú estás loco, vamos a meterlo, fíjate de eso, vamos a meterlo. Pero yo le dije, pero yo quiero que suene a merengue, o sea, a merengue. De verdad, de Trenton, dominicano. Exacto. Y buscamos el baba eléctrico, le metimos la guira y nos convertimos en dominicanos, tú ves. Ese tema está genial, bro. Para mí ese es el temazo duro. Ella menea está espectacular y eso lo baila todo el mundo. Y eso es tremendo tema. Pero con Amigo no, sí. El tema como tal siempre te mantiene up, te mantiene vivo. No hay break para descansar ahí, eso es espectacular. Y mira, es que si sigo hablando, tú tienes otro para otro podcast. Cuando vamos a mezclar ese disco, las voces de ese tema específico se borraron. Ah, tuvieron que ir a hablar otra vez. No aparecían, hermano. Y entonces, la primera vez a nosotros nos quedamos bien, tú sabes. Y lo habíamos parido y todo. Y ahí nos buscamos. Y ahí estábamos mezclando el disco. Estábamos mezclando el disco. Entonces, Alberto vive en Atillo. Y donde estábamos mezclando el disco es en Carolina. Y yo lo llamo. Yo la llamo como a las nueve de la noche. Y yo loco, se borró esto. Y a rayos. Y trabaja para acá. Ya, pero tú quieres que yo vea ahora para allá. Sí, hermano. Y me dice, pero Gerardo, yo tengo que atarro. Olvídate de eso. Vente para acá. Vamos a salir de esto, chico. Yo tengo que mezclar este disco hoy. Yo no puedo. Esto me está comiendo. Sí, ya yo estaba hastiado. Ya, yo quiero terminar esto, chico. Ya, vamos a salir de esto. Y bajó. Y cuando llegamos ahí, yo canté el tema antes de que él llegara para darle break. Y cuando él llegó, pues se notaba que tenía catarro. Y yo le dije, da, hombre, da, hombre. Vamos a una cosa. Déjame volver yo a cantar el tema. Y tú voy calentando, ¿no? Y calentó, y calentó. Y boom. Y lo grabó. Y ahí está. Hacer la videncia. Ahí está. Norberto con catarro. Ahí me dice. Norberto con catarro. Mira, tendrás. Esta pregunta es difícil. Pero si puedes escoger uno, es un palo. Tema favorito del Gran Combo. El Alcolado de Juana. ¿Y ese es de tu papá o no? Ese es de Ponme la Alcolado. ¿Ese tú lo tocas? ¿Tú lo tocas en tarima? No, no. Ese no lo tengo montado. Fíjate, yo tengo un Merli de Gran Combo, pero ese no lo tengo montado. Tengo que montarlo, porque a mí me encanta. Ese es uno de los primeros temas que yo me aprendí de papi. Carioqueabas. Sí, sí, en fin. Ponía el cassette, que aquello que tenía en la época era un cassette, y yo ponía ese tema. Y ahí me lo devolví otra vez. Aquí estoy. Parado bien duro, bien fuerte en todo momento. Aquí voy, con música buena dispuesto a activarte el evento. Mis contrarios, si quieren venir a inventar los apagos. El momento que el uno soy yo, déjense de cuento. Aquí estoy. Parado bien duro, bien fuerte en todo momento. Siempre voy, con música buena dispuesto a activarte el evento. Mis contrarios, si quieren venir a inventar los apagos. El momento, si el uno soy yo, déjense de cuento. Uno dicen ser un cañón, otro sirve para criticar. Yo no creo en los comentarios, ni complejos de Superman. Es que el uno lo tengo yo. Ahí está. Qué clase, caballo. Oye, ese es el Sencillo nuevo. ¿Hay producción nueva o estás con Sencillo trabajando primero? Estoy con Sencillo trabajando primero, pero ya la semana que viene, si Dios quiere, ¿verdad? Ya estamos metidos ya en lo que es la preproducción del disco. Que espero que ya esté para enamorado. Va a ser un disco bien interesante porque nos vamos mitad y mitad. Cuando digo mitad y mitad, mitad romántico y mitad salsa agresiva. Si nos vamos mitad y mitad, ya tenemos más o menos un concepto ya estipulado en la mente. Va a ser un disco bien interesante porque Norberto y yo ya hemos asumido una cierta madurez. Hemos cogido cantazos y este disco, la gente que viene ahora se la va a disfrutar. Yo creo que se va, tengo este feeling como que este disco va a pegarse orgánico. Sí, sí, sí. Va a pegarse bien orgánicamente. Yo siempre, por alguna razón, siempre había sido reacio a... Yo siempre he creído en que las cosas tienen que sonar en la radio para que la gente se identifique con los temas. Pero mediante estos últimos años, yo he cambiado de parecer. Y mira que para que yo cambie de parecer es bien duro. Y cambié de parecer el negocio de la música, no la música. Son dos cosas diferentes. El negocio de la música me ha llevado a otro camino en cuestión de cómo mirar el ambiente como tal. Y yo creo que este disco se va a pegar orgánicamente por cómo lo vamos a hacer. No quiero dar más detalles, pero por cómo lo vamos a hacer, como lo que van a ver, lo que realmente es Norberto y yo. Y la gente se va a sentir bien identificado con este proyecto. Vas a trabajar mucho en redes sociales, imagino, porque eso está caliente. Sí, sí. Sí, creo que es una alternativa que es bien necesaria. Igualmente la radio. Claro, claro, hay que estar en radio. Tiene que estar ahí, eso siempre tiene que estar ahí. Claro que sí. Pero yo entiendo que la alternativa más favorable que tenemos nosotros los grupos nuevos en las redes sociales, ya que hoy en día existen tantas emisoras de radio, que toquen salsa, que tenemos eso en contra, ¿no? Pues a base de que tenemos eso en contra, pues no nos podemos quitar, tenemos que buscar una alternativa de cómo poder llegar a la gente y es las redes y el internet y por ahí yo creo que se cuela la cosa. Pues dejar esa... Quiero establecer que empecé a cantar Aquí Estoy y no le dije a la gente que Aquí Estoy se llama El Sencillo Nuevo de NG2, que ya está en YouTube, usted lo puede escuchar y conseguirlo en todas las plataformas digitales. Correcto. Gerardo, ¿cómo es las redes sociales del grupo para que la gente los vaya a buscar? Pues mira, nos consiguen en Facebook, nos consiguen por NG2, en el fanpage, en Twitter nos consiguen por NG2PR, en Instagram nos consiguen por NG2 también y en el channel de YouTube nos consiguen por NG2TV y ahí está todo, mano, yo nos pasamos poniendo cosas, lo que era que nosotros hacemos. Prontamente vamos a estar haciendo en el fanpage, vamos a estar haciendo, tocando en vivo con toda la banda. Espectacular, nos deja saber y nosotros también te apoyamos por acá, le damos share y toda esa cosa. Así será papá y gracias siempre por apoyar y también lo que estás haciendo es algo sumamente importante que te favorece a ti también y nos favorece a nosotros y nos da un empujoncito. Ahí estamos, señoras y señores, aquí estoy, usted tiene que escucharlo, nosotros vamos a poner un pedacito aquí de la canción, nosotros ya hemos compartido el tema en nuestro fanpage de Nación Salsa, usted lo busca, arroba Nación Salsa, Facebook, Twitter e Instagram. El chiquillo, metiendo caliente con la salsa aquí en este podcast Nación Salsa. Queremos agradecer, tengo 20 preguntas pero el tiempo no me da, de seguro que nos juntamos de nuevo, hacemos otro episodio y traemos a Norberto para curarnos aquí un rato. Claro y cuando sé inventarte una boquera que tenga que ver con género, cuenta conmigo, me llama y hablamos un sinnúmero de cosas. A veces yo creo que este tipo de, uno como artista a veces se cohibe a dar unas opiniones para que no te castiguen por ahí. Y no a veces se cohibe. Y yo creo que estas cosas de los podcasts como que hacen que uno pueda hablar libremente. Así que en confianza, cuando quiera, hablamos y disparo por ahí para abajo. Súper. Mano, gracias a Gerardito que estaba matando la carretera. Lo repito una vez más, señores, esto tiene que salir y usted tiene que conseguirlo. Aquí estoy, lo nuevo de NG2 y tú sabes quién es NG2. Aquí voy, con música buena, dispuesto a activarte el evento. Mis contrarios, si quieren venir a inventarlos, apago el momento. Si el uno soy yo, déjense de cuento. Aquí estoy, parado bien duro, bien fuerte en todo momento. Búscanos en las redes sociales. Nación Salsa. Facebook, Twitter e Instagram como Nación Salsa. ¡Salsa! Ahí estaba Gerardito Rivas con nosotros. Muchísimas gracias a Gerardo Rivas de NG2. Y tú sabes quién es NG2. ¡Tremendo! Oye, le dimos tres semanas a esta entrevista. Agradecemos a Gerardito Rivas por compartir con nosotros. Señores, recuerden, les recalco una vez más las redes sociales para que nos sigan. Arroba Nación Salsa, Facebook, Twitter e Instagram y les quiero pedir algo. Les quiero pedir un favor, la verdad. Me voy a poner serio ahora un momentito rápido. Quiero que ustedes nos ayuden a regar la voz del podcast. Estamos haciendo mucho ruido, estamos teniendo muchos artistas compartiendo con nosotros y ahora quiero que nos ayuden. Vayan a iTunes y denle rate. Denle una, dos, tres, cuatro, cinco estrellitas al podcast. Si a usted le gusta, a usted le da muchas estrellitas. Y usted también ponga en los comentarios que le gusta, ¿ok? Para que el podcast llegue a muchas más personas y tengamos la oportunidad de estar compartiendo con más gente y que siga creciendo la Nación Salsa, ¿ok? Así que ya lo saben, les pido ese favor, que vayan y nos den cinco estrellitas y comenten de lo bueno que está el podcast en la plataforma iTunes, ¿ok? Con eso los dejo, mi gente. Hasta la próxima semana, la próxima semana. Escuchen bien. De Cali, Colombia. Llega Cali Flow Latino, ¿ok? Para que nos hablen un poco de este movimiento nuevo que se está pegando duro, que se llama Salsa Choque, ¿ok? Hasta la próxima semana. El chiquillo se despide de Nación Salsa. ¡Prrra! El chiquillo se despide de Nación Salsa.